Esto es una producción de subterráneos.com.mx ¡Libertad, libertad a los presos por luchar! 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 Moreno Valles decía que todo cambiaría. Mentira, mentira la misma portería. Moreno Valle decía que todo cambiaría, mentira, mentira, la misma porquería. Fuera Moreno Valle, fuera Moreno Valle. Porque estamos exigiendo la libertad de los presos de conciencia. A raíz de esto efectivamente está esta movilización, que es el hecho más reciente que tiene que ver con el proyecto del Parque de las Siete Culturas, en el cual se pretende privatizar los alrededores de la zona arqueológica de Cholula. Los pobladores de San Andrés Cholula se manifestaron y en esa manifestación fueron detenidos compañeros, principalmente quien los venía ahí dirigiendo, el abogado Adán Shicali. Por eso están en esta movilización pobladores de San Andrés exigiendo la liberación de cuatro presos de conciencia que fueron últimamente retenidos. De los presos políticos que tenemos aquí enlistados está la compañera Enedina Rosas Vélez, Adán Shicali Huitle de San Andrés, Paul Shicali Coyopol, que es su hijo de San Andrés, primo Manuel Tlachi Álvarez de San Andrés, Albino Tlachi Álvarez de San Andrés, Josefina Nava de Zahualcóyol, madre y María de los Ángeles Coyol Nava y hija, que por pasar en una manifestación en contra del Metrobús fueron detenidas y ahora les exigen una fianza de 170 mil pesos, fianza que no tienen, son familia muy pobre, inclusive sus hijos pequeños, andan vendiendo gelatinas para, según ellos, juntar el dinero, ¿no? Entonces nos hace una posición profundamente inhumana. Y así podemos seguir enumerando, ¿no? Tenemos un total de 39 presos políticos entre hombres y mujeres. Es decir, el gobierno de Rafael Moreno Valle está utilizando a la fuerza pública, a la policía judicial para amedrentar a la población que se inconforma contra sus proyectos. Y no hace lo mismo con la delincuencia que está acosando a las regiones, como es la Mixteca Poblana, donde la industria del secuestro está a su máxima expresión. Ahí es donde muchas de las veces se justifica la autodefensa de los pueblos ante la ausencia de la protección del gobierno. Entonces, pues estamos en una situación profundamente crítica. El tejido social está trastocado por este gobierno autoritario y represor y que lo único que está privilegiando es el negocio y la privatización de los parques de áreas verdes, de la tierra de los campesinos, de los montes, de las montañas, como es en la Sierra Norte, que se están impulsando proyectos de muerte. Y están en una ola privatizadora y poniendo nuestros recursos naturales, como es la tierra y el agua, al servicio de la iniciativa privada. Bueno, yo soy activista del Movimiento por la Alternativa Social. Hemos estado trabajando aproximadamente por ahí de cuatro años. Y estamos haciendo esta actividad porque nosotros sentimos que, desgraciadamente, el sistema de partidos políticos es un verdadero fracaso, es un fraude para la sociedad. Y que nuestra obligación como ciudadanos es volvernos activos. O sea, ya no podemos seguir permaneciendo en la apatía. Y yo, como un ciudadano más, nos hemos dado la tarea a aglutinar a la sociedad civil, alejados de los partidos, porque, como sabemos, en este estado no hay respeto a la autonomía de los poderes. Por ejemplo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. El Poder Judicial se ha vuelto el bufet jurídico en contra del luchador social, del gobernador. Y el Palacio Legislativo nada más está esperando para que el gobernador le mande iniciativas privatizadoras y en 20, hasta en una hora, aprueban las leyes. Es decir, hay un verdadero... Estamos ya prácticamente al borde de la revuelta social provocada por este gobierno. ¡El pueblo, unido, jamás será vencido! ¡El pueblo!